Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Favorita. Soy Paco Navarro, fotógrafo basado en México, especializado en retrato, fotografía documental y de calle, lifestyle y comida. Pueden conocer mi trabajo en mi página de internet www.paconavarro.me y también en mi Instagram en instagram.com diagonal Paco Navarro. ¿De qué se trata La Favorita? La Favorita tiene un concepto muy sencillo. Todos los días subo una imagen de fotografía urbana o documental en mi Instagram y lo que vamos a hacer es analizar la imagen que considero es la más fuerte de cada semana. Vamos a iniciar con la semana del primero al 8 de enero de 2021 y en este caso seleccioné esta imagen. Es una imagen muy sencilla, es una imagen documental. Hay que recordar que cuando hacemos un proyecto documental es algo que nos interese, algo a lo que tengamos acceso constante y que tengamos cerca. La familia es un tema muy sencillo con el cual trabajar cuando queremos iniciar a hacer documentales. Entonces en este caso es uno de mis hijos que se quedó dormido viendo vídeos y la imagen inmediatamente, la escena inmediatamente me llamó la atención. Y vamos a analizar por qué esta imagen funcione. Y vamos a arrancar de manera por así decirlo académica. Voy a poner un overlay de crop aquí en mi Photoshop con la regla de los tercios que todo mundo conoce y todo mundo utiliza o hemos utilizado de alguna u otra forma. Y si se dan cuenta no hay una coincidencia perfecta. Si la cara, la boca cae en el tercio derecho, la consola en su mano está casi perfecta con lo que es el tercio inferior, pero podemos decir que tenemos una composición suelta. Vamos cambiando un poquito, vamos poniendo la de triángulos, las de diagonales. Si se fijan empezamos a ver un poco de más coincidencias por el ángulo en el cual está tomada la fotografía. Pero aún así y aunque la diagonal que está corriendo por aquí cae en el ojo y la diagonal que corre de izquierda a derecha cae en la cara, tenemos también, por así decirlo, una estructura suelta con respecto a las diagonales. Vamos ahora poniendo la sección áurea, que es una composición que cae y se ajusta un poco mejor, como la barbilla cae exactamente en donde hacen el cruce aquí, y su cara está alineada. Pero si lo vemos desde una perspectiva es una composición suelta, una composición menos formal. Entonces lo que vamos a hacer es analizarla de una manera más suelta, menos académica, por así decirlo. Vamos a iniciar analizando esto de una manera muy sencilla y vamos a explorar ciertos elementos básicos. Primero, el ojo humano siempre busca en una fotografía aquellos puntos o aquellos objetos que están en foco. Y en este caso, en foco, tenemos única y exclusivamente su cara. Inmediatamente nuestra mirada va para allá. Pero también el ojo humano siempre va a donde hay más luz. Obviamente, en este caso, su cara tiene más luz. Pero si se fijan también aquí en la parte de atrás, tenemos quizás el área con la siguiente cantidad de luz. Es decir, nuestra área más iluminada es la cara y después la parte de atrás de la cama. Pero no compite tanto como para distraernos del sujeto primordial. ¿Por qué? Porque acá estamos fuera de foco. Y aquí estamos bien enfocados. ¿Ok? Entonces esta es la primera capa de análisis que podemos ver dentro de esta imagen. ¿Qué más podemos ver dentro de esto? Una técnica que me gusta mucho a mí es el encuadre dentro del encuadre. Y si se fijan, tenemos una área muy bien definida en donde estamos enmarcando al sujeto dentro de una serie de elementos que contienen la imagen. ¿Sí? Estos elementos contienen de manera muy sólida al sujeto, a la cara del sujeto. Esto permite separar al sujeto del fondo. El separar el fondo del sujeto siempre nos va a permitir tener de manera clara de qué estamos hablando en una imagen. Posteriormente, quiero que analicemos cómo fluyen ciertas líneas de movimiento en la imagen. Si se fijan, tenemos una perspectiva muy particular en la imagen que es reforzada por ciertos elementos. Primordialmente por la cama, por la postura del cuerpo y por el brazo que está tomando la consola. Y coincide que son reforzados por esta área de luz y nos llevan a esta área de luz. Entonces, empezamos a ver cómo los elementos empiezan a funcionar uno sobre el otro. Finalmente, tenemos una serie de líneas muy fuertes y muy claras en la imagen que son las diagonales, son los ángulos que va generando el cuerpo. El cuerpo en la escena. Y si se fijan, es un zigzag. Y este zigzag, aunque está oscuro, nos genera este movimiento, esta línea que corre. Pero no sale. ¿Por qué? Porque tenemos este marco alrededor. Entonces, nuestros ojos siempre se mantienen dentro de la imagen. Entonces, cuando ponemos todas las capas de composición una encima de la otra, nos damos cuenta que una imagen sencilla tiene varias capas de profundidad en la manera en la cual está construida. Hasta aquí llegamos con el análisis de esta imagen. Espero les haya gustado el video. Si tienen dudas, preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios. Y les voy a agradecer mucho que se suscriban, que le den like al video y también que le den click a la campanita para que cada que tengamos un video nuevo, les llegue su notificación. Muchas gracias. Esto fue La Favorita. Soy Paco Navarro. Nos vemos la próxima semana. Gracias.